Este dos mil veinticuatro febrero te regala un día más para celebrar y ganar con Superastro. Autoriza con juegos. Hola, muy buenas noches, bienvenidos al sorteo de Chontico Noche, gane rapidito, duerma tranquilito, supervisa a nuestros delegados quienes certifican la transparencia de nuestro sorteo. Mucha suerte para todos en casa, comencemos. Iniciamos con la primera balota de la noche, es la número siete. Continuamos con la segunda balota, es la número seis. Tercera balota, es la número siete. Y cuarta balota para conocer el número ganador, es la número tres. Setenta y seis, setenta y tres, es el Chontico Noche para hoy, miércoles veintiocho de febrero del año dos mil veinticuatro. Felicitaciones. Consulta más resultados y los ecos de las loterías en el resultado punto puntocom.co.